Teresita, Teresita, Teresita de los Andes, tu cordillera trae el amor sin raza y cláusel. Camelita, Camelita, Camelita de los Andes, tu santidad rebalsa la alegría de Dios Padre. Cultiva en nuestro hogar andenes de cereal, dándonos el pan de la verdad. Tus viños son la paz, trabajo y caridad, qué rico es vivir en libertad. Teresita, Teresita, Teresita de los Andes, tu cordillera trae el amor sin raza y cláusel. Camelita, Camelita, Camelita de los Andes, tu santidad rebalsa la alegría de Dios Padre. Cultiva en nuestro hogar andenes de cereal, dándonos el pan de la verdad. Tus viños son la paz, trabajo y caridad, qué rico es vivir en libertad. Dando tú la alegría de la santidad. corridors suscодеis. Tenemos que darle alegría de Dios щelos. Actualmente diciendo holo mamá. Cumple, San Homero. Todos, feeds somos Dios. Gracias.